Carnaval Carnaval Ya llegó mi linda guambrita Cantando y paseando ya estoy llegando Oye mi guambrita Cantando y paseando De casa en casa, ya estoy llegando a tu casita ¿Y dónde estamos los grupos carnavaleros? Allí en Ger, Ducur, para mis grandes amigos de Charkey Y en mi bella comunidad, ¿dónde estamos los duros carnavaleros? ¡Bajey! ¡Arriba, arriba! Oye mis suadritas, aquí a sus hijitas Oye mis suadritas, aquí a sus hijitas Que yo quiero jugar en este carnaval Que yo quiero jugar en este carnaval Carnaval, puñacaña, micha y amushka Carnaval, puñacaña, micha y amushka Takispa, chamunito, suspa, chayani Takispa, chamunito, suspa, chayani Y para todos los duros carnavaleros Allí en Norteamérica Ya estoy llegando, ya estoy llegando Paseando y cantando, ya estoy llegando Y con cariño, para ti mi amor Que ya estoy llegando a tu casita En este nuevo año Cantando estos lindos carnavales Y buen saludo grande Para mi amigo Luisito Frider Con sabor Y para esas hermosas chicas Allí en Suscal Mi linda guampita Ya llegó el carnaval Mi linda guampita Ya llegó el carnaval Por eso te canto En este carnaval Por eso te canto En este carnaval Carnaval, puñacaña, micha y amushka Carnaval, puñacaña, micha y amushka Takispa, chamunito, suspa, chayani Takispa, chamunito, suspa, chayani Ayori, lalainispa, micha y amushka Una garini, micha y amin Yupa, chayani, micha y amin Kampau, wapuna, puñaca Pujas, pamirishkan Y nos vemos hasta el otro año carnaval